Vamos a pedir la incorporación de la Junta a la Oficina Internacional de Turismo Rural. Saben ustedes que la Oficina ya está dando sus primeros pasos con el inicio de estos cursos. Hay una inversión, perdón, la Escuela Internacional de Turismo Rural está dando sus primeros pasos con distintos cursos que son el germen de lo que en un futuro próximo queremos que sea esta Escuela Internacional referente de toda una comarca. Porque no se trata, y de toda una provincia, porque la escuela no solamente va a ser referente de Guadí y de la comarca, sino de la riqueza, porque no hay que olvidar que es un servicio provincial auspiciado, es una apuesta de la Diputación de Granada. Hay una inversión de 350.000 euros en principio para el desarrollo de la oficina y en un momento el presidente de la Diputación planteó con buena acogida al consejero correspondiente de Turismo esta oficina, con buena acogida en aquel primer momento. Después, las circunstancias parecen ser que ha separado a la Junta de Andalucía de esta idea. Hoy me consta que hay otra reunión, que puede ser un posible acercamiento, pero nosotros entendemos que, puesto que este servicio y esta competencia es exclusiva de la Junta de Andalucía, es la Junta la que tiene que apostar por cada uno de los rincones, comarcas, zonas, pueblos y provincias de Andalucía, pues entendemos que no podemos trabajar ajenos al compromiso andaluz. Nosotros no le estamos pidiendo dinero, que si lo aportan también sería positivo. Nosotros estamos pidiendo la presencia de la Junta de Andalucía para fortalecer lo que es una escuela internacional de turismo andaluz rural en la ciudad de Guadín. Esa apuesta de la Junta, que es su competencia, más la apuesta provincial, más la apuesta de este ayuntamiento y de todos los ayuntamientos de la provincia, yo creo que harán de esto que se inicia ahora una auténtica realidad. Y en esos términos plantearemos la moción desde el Ayuntamiento de Guadín para que se adhiera la Junta de Andalucía a este proyecto que está dando sus primeros pasos.